Cuando me mueras, como que agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Música Música Porque lo que gozamos, no es fácil olvidar, nos dimos a morir, las cosas más bonitas. Pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta, y vete desde ahorita. Música 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 En las sierras, michoacanas, muchos han hecho fortuna, van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna, va a matarla al extranjero, que los mueros la consuman. Música Música El gobierno, michoacano, ya sabe con quien se mete, con gallos bien aventados, y apachinga ni te peque. Música Para entrar a cualcomán, es de pensar los deseos. Música Música Muy cerquita del aguaje, pasa un sancudo volando, harto porque tienen miedo, saben que los han tumbado. Música 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 ¿Cuánto pagaste por su cariño? ¿Cuánto pagaste por su querer? Tenía cuentas y amores conmigo, todos los dos jamás no poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer Piense en realidad el motivo por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse y muy pronto perder su valor Lo que sí me di cuenta mi amigo, venía muy devaluada el amor ¿Quién entiende pues a las mujeres? ¿Qué hay que hacer para ser más feliz? Egoístas con lo que ellas quieren, porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos, ya se valían muy infeliz No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Le daré un cheque buen festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pasiles Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te han puesto Ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo Nací con suerte rey Y es esposa del delfino Y aunque no soy de morter Siempre me sobra cariño La que no sabe querer Yo la dejo en el camino Alegre soy de nación Porque lo traigo en la sangre De ritmo y soy jugador Y nunca deje tratarle Maldito para el amor Es mi herencia de mi padre En este mundo distinto De los mejores placeres Y es que ya yo la digo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Maldito para el amor Maldito para el amor Porque soy hija de cuentas Cuando ando yo en la parranda Y por una embragonilla Al diablo le he beso mi alma En este mundo distinto De los mejores placeres Y es que ya yo la vivo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Maldito para la chacalosa Es un disco amarillo Por una ofrecia y con cariño Pero hay una cara que está recibido Diciendo que ya no había fallecido Pero hay una cara que está recibido Diciendo que ya no había fallecido ¡Venga! Por iris que era tan bueno Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que se fue la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que se fue la muerte de ella Yo como era su amigo Ser verdadero Yo soy un destino Para que sea en el cielo Para que sea en el cielo Yo quiero y con cariño Ser de caballecido Yo quiero y con cariño Allá es un salto de reina Yo quiero y con cariño Y un salto de reina Yo quiero y con cariño Allá es un salto de reina Música 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 Ahí se le envían los ateos Para conocernos acerca de la chingalosa Con el tema que Música Cuando me estaba queriendo Tu bella hermoso bolido Para sentir la molestad de noción Que me apreciaba el olvido Música 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 Nunca va a estar con gusto, el vino ya será dulce en dos. ¿Dónde andas, bendita? ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! y y y y y y y y y Buscador es a tu bolso Que el mío ya sea un sonido Conciérrales con placeros a la joven ya 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 ¡Adiós! y y y y y y Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en Guanajuato La vida no vale nada Bonito Dios Guanajuato Yo creía un sucumbrano Ahí se apuesta la vida Ni se respeta ni que gana A Dios mío Guanajuato La vida no vale nada No hay caminos de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me lleven recuerdo Que esté rodeando veredas Que pases por que me muero Del piso de montañas Del cerro del cubierde Consuelo de los que suben A la oración de la gente Del piso de montañas Del cerro del cubierde Que pasas por tanto pueblo De la tierra De Guanajuato ah y 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 ahora las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar en las botellas esta mi esperanza siempre borracho me has de encontrar me has de encontrar sigue adelante Dios te perdone y de mi nombre te acordarás cuando me busques y no me encuentres pues con la misma la pagará cuando me busques y no me encuentres pues con la misma la pagará la pagará llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero quería quería una pelea muy fuerte allá por aguas calientes un derbi se celebraba y cuando entró aquel viejito a los partidos restaban quería jugar dos millones a una pelea a una pelea extraordinaria bastante muy disgustado un hombre se levantó de mi hijo rengo maldito te quitaré el robo con me gustaría más tu apuesta si le doblas el valor y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte eso después que hicieron el trato mostraron a un colorado su clase era jenny jopen legítimo americano todos los depostaron bien al giro se le voltearon cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron el giro se echó pa' de la pecho ha cortado pero cantaba en el ruendo había muerto el colorado el ruendo del gallo giro impresionó a los galleros porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo en un pueblo de chihuahua ahí tiene su gallinero y SubAK Y yo sigo donde mismo Tomando puro licor Para ver si así lo pido Voy a clamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Este dolor que yo siento No se cura con tranquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Tus botellas de mezcal Porque sé que he de morirme De una duda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Pues si fuera Cosa cierta Te amo, te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis ojos Pensamiento Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Sentiré en ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Pues si fuera Cosa cierta Que porque amor No es verdad Cuando al fin vuelvo De mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mí me entierren A nadie le pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejarte jugar Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y pónganme esos corredores Que era una buena cuña canta Para morirme contento No más eso No más eso me hace falta Mientras que Dios me debiga Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Y llamo al opa Que lo quiero Es la pura verdad compadre Y échale como siempre Mis auténticos Erribles del norte Eso Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su fe y aguardar Toda su fe y aguardar Voy a darles un consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo ofendí Me dispulpan mis amigos Son los que quieren Yo quiero que me珍 how Son los queofre Son los que Que me gusta y 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